Está lloviendo bastante fuerte en Nueva York y hay como un 100% de chance de lluvia. Esto es primera vez en 20 y pico de años que estoy aquí que llueve en la noche del nuevo año. Nunca había llovido, ha nevado un poquito. El año pasado fue el año más frío en casi 20 años. Este año no hay frío, hay aproximadamente 40 grados. Mire, estamos sin guantes, por lo menos yo. Pero hay muchísima lluvia, señores, y la seguridad está más fuerte que en ningún año desde el año 2000, que fue cuando fue algo increíble. Eso es verdad, ahora mismo donde estamos nosotros hay muchísima gente de seguridad también dando vueltas, allá abajo también. Raúl, yo no sé, pero yo creo que el año pasado vi más personas en este momento, a esta hora del día. Ahorita la gente yo creo que está aguantándose en los hoteles, esperando quizá si baja un poquito la lluvia o preparándose también para llegar. Creo que se iba a escambar un poquito en la noche y la gente va a llegar aquí porque la gente no se va a perder eso y la gente vino de todas partes del mundo sin saber que iba a llover. Así que yo sí estoy segura que esto todo se va a llenar, pero es cierto, ya a esta hora estaba todo lleno. Hay una lluvia que ahora está pareciendo torrencial y ahora hay su fiecito. Usted no lo ve, pero... Señores, quiero decirle que la gente que están aquí abajo, que están desde las 9 de la mañana, llegaron la mayoría de ellos y son los primeros quizás 3 mil, 4 mil que están adentro de lo que está en Squares. Y después esto se va moviendo calle por calle, hasta muchos años, como le dije anteriormente, que llegó a un millón de personas. Tienen puestos pañales porque no pueden ir al baño. Eso es cierto. La gente no lo cree, pero es verdad. O sea, se ponen un pañal porque realmente aquí no compras un ticket. El que llega primero es el que mejor puesto tiene. Y no puede salir de ahí. Si no te ves, te lo ganan. Entonces hay gente que viene y te pone pañal. Yo encontré una familia que estaban sentados en la calle, pobrecitos. O sea, estaban comiendo porque trajeron toda la comida desde sus casas para no tener ni que moverse ni ir a McDonald's y tenían pañales. Y lo más interesante de todas las personas que me encuentro, la policía de Nueva York, que hace un gran trabajo y que es el que protege todo esto. Desde las primeras horas de la mañana tienen las calles cerradas, muchos de ellos latinos que dejan de estar con sus familiares para estar aquí en el día de hoy custodiando lo que es la ciudad quizás más importante en el mundo. Nueva York y un lugar donde todo el mundo quisiera hacer algo. Y de verdad que el trabajo de la policía es increíble lo que hacen aquí año tras año, que mantienen esto seguro. Y hay muchos latinos trabajando, como tú dices, Raúl. Yo conozco uno personalmente. Me dijo, mira, cualquier cosa que necesites, avísame. Así que, Ale y Raúl, si ustedes van a estar ahí abajo, yo les voy a pasar el contacto. Lo que dice Raúl es cierto. O sea, es muy fácil sentirse inseguro por tantas cosas que han pasado en el mundo. Sin embargo, uno se siente bastante seguro. A donde quiera que volteas hay policías. Hay muchas, muchas personas a cargo de la seguridad de este lugar. Así que estamos muy bien. Gracias. ¡Gracias!